¡Oíse! 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 ¡Y después de romper! ¡Me metió un mundo! ¡Vamos! No han llegado, no han llegado, pues no puedo aceptar Quiero tomar y así me dejé, un pato, el primer cariño Más que yo no quiero, me quedo con la nación, no quiero El club me quedo, me quedo, me quedo Hoy mismo es por eso, sin plan de fin Saben que de la noche, con mi casa, con mi cabrera En tu corazón, en tu cabrera, en tu corazón, en tu cabrera En tu corazón, en tu corazón, en tu cabrera, en tu cabrera